El niño tiene que aprender a enfrentar muchas situaciones que le sirven para la vida, este es el aprendizaje para que ellos se desarrollen y por eso es importante que los dejen a ellos ser, que los dejen actuar, que los dejen trabajar, que los dejen aprender, que ellos sean los que se expresen de alguna situación si no lo entendieron, pero estamos viendo a veces y yo que conozco muy bien a mis niños, sé, y yo he hablado con un profesor y le digo ese trabajo no es hecho por el niño, nosotros sabemos, o sea, de las capacidades de los alumnos, sabemos hasta dónde, sí, pero están haciendo que nosotros, o sea, como que veamos que esto del trabajo remoto en casa los cambió definitivamente y ahorita están haciendo una maravilla de trabajos, sí, y tenemos que ver cómo esto también está afectando a los niños en su aprendizaje, en su rendimiento, pues, escolar, pero aunque quieran, digamos, lucirse por un buen trabajo, lo que pasa también es que está dañando la autoestima de los mismos hijos. Entonces, vamos a empezar con esto del autoconcepto, sí, que es el sentimiento de ser digno de cariño y sentimiento de ser capaz. Bueno, es bien importante tener en cuenta esto y podemos nosotros empezar a como analizar ciertas cosas, si nuestros hijos les da pena, si son tímidos, si son demasiado de pronto reservados, si son pasivos o por el contrario son agresivos, si buscan la atención de los demás, son demasiado apegados, entonces tenemos que tener cuidado de que estos, digamos, son unos síntomas que nos pueden alertar para ver que está fallando el autoconcepto en los niños. Aquí vemos en la diapositiva de la mitad el autoconcepto es cómo pienso de mí. Bueno, qué concepto tengo yo de mí, sí, me quieren los demás y soy capaz de hacer. Aquí en el colegio nosotros y los maestros, sobre todo de primaria, lo saben, aquí la palabra de no soy capaz y no puedo, no puede existir. Bueno, en el aula los maestros lo saben de que tenemos que siempre alentar al niño. Máxime que recibimos niños de otros colegios con autoestimas por el piso y si les digo más abajo del piso. Niños que son incapaces de hablar, incapaces de realizar cosas, entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. Pero nosotros como padres somos los primeros formadores de la autoestima de nuestros hijos. Bueno, en la autoestima está lo que yo siento, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a actuar yo con ese sentir que he estado formando a través de mi infancia? Bueno, entonces, ojo papás, que aquí es donde nosotros tenemos que estar muy alertas porque podemos irnos a un extremo, ¿sí? del hipercontrol o podemos irnos al otro extremo del hipocontrol. Esto generaría entonces una baja autoestima, ¿cierto? ¿sí? O generaría en los niños unas reacciones de conducta. Bueno, ambos generan reacciones de conducta. Bueno, pero ¿cuáles pueden llegar a qué en manera, digamos, no adecuada de generarla? Entonces, hay unos indicadores del hipercontrol, aquí lo podemos ver en la diapositiva, donde los niños son tímidos, son muy tranquilos, muy reposados, son muy reacios a asumir nuevas actividades o retos. Son demasiado dependientes de uno o de ambos padres. Tienen dificultad para interactuar con otros niños. Son apáticos a cuestiones de aprendizaje, no son niños que quieren estar investigando, que quieren estar hablando, que quieren estar conociendo, ¿sí? Son temerosos y tímidos ante situaciones desconocidas. Son propensos a molestarse cuando son positivamente corregidos, ¿sí? Se ponen muy molestos cuando se les corrige todo de manera negativa. Bueno, son temerosos, no quieren fracasar, tienen la tendencia a autolastimarse, degradarse, en palabras de ellos mismos y siempre están predispuestos a complacer a los demás. Bueno, a veces todo esto causa sintomatología fisiológica. Bueno, entonces se quejan de que me duele el estómago, de que tengo, me siento así, ¿sí? Pero esto, y yo siempre se los he dicho, lo emocional tiene que ver con todo lo fisiológico. Bueno, entonces el no expresar muchos sentires, el no expresar temores, dolores y eso va generando enfermedades fisiológicas en los niños y, bueno, nosotros los adultos también. Nos vamos ahora con el hipocontrol. Bueno, estos son los niños agresivos, niños que cogen dietas, niños que a veces son como fanfarrones, son poco cooperadores, bueno, son, están, digamos, pidiendo permanentemente la ayuda, preguntan muchas veces si son queridos, bueno, evitan las clases, aún sean, digamos, exigidos, bueno, por sus padres, culpan a los demás de las propias equivocaciones, son destructores de pertenencias propias o ajenas y son descuidados cuando llevan a cabo las tareas de casa o la escuela. Entonces, fíjense que esto no es como muy fácil tener el equilibrio entre lo uno y lo otro, ¿sí? A veces pasa que llega un niño y llega feliz a decirnos, mira, me pude poner los zapatos, ¿sí? Pero lo primero que le decimos es, pero mira, están al revés. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con el vocabulario, ¿cierto? Con las palabras que nosotros les decimos a nuestros hijos porque es allí donde empezamos a lastimarlos, donde ese autoconcepto se va para el piso. Ellos ilusionados a veces quieren mostrarnos, no sé, un trabajo, algo que han hecho porque se han esforzado por hacerlo, pero nosotros siempre estamos criticando para la perfección. Bueno, entonces hay papás que son demasiado exigentes, ¿sí? En que el trabajo del niño y en todo sea perfecto. Los perfeccionistas que están exigiendo demasiado, demasiado, también están afectando la autoestima de los niños. Entonces, no hay que ver, no hay que ver solamente los resultados porque a veces pasan, no se fijan en el proceso que hay para llegar allá. Yo digo, de los procesos más difíciles que hay en el aprendizaje, el amarrar los zapatos, es algo bien complicado, ¿sí? Si nos ponemos a pensar todo lo que implica amarrar un zapato, ¿cierto? Pero nosotros estamos criticando también desde esa época cuando un niño a los cinco años más o menos puede ya amarrarse un poquito antes los zapatos de manera adecuada. Pero la idea es animarlos, la idea es invitarlos a, la idea es colaborar con ellos para sí, pero nunca cortar como ese impulso de emoción con que llegan ellos para decir, mira lo que hice. Pero entonces no llegan nosotros a cortar eso para decir, es que está mal hecho. Entonces pensemos muy bien en estas respuestas que nosotros les hacemos, les hacemos a ellos. Siempre debemos hacer, sí, y en el colegio yo me enfarto trabajar esto con mis docentes y es no importa, ¿sí? O sea, muy bien, lo hiciste muy bien. Aquí tienes que mejorar esto. La próxima vez te va a quedar más bonito. Te vas a fijar en que esto, digamos, tiene que ser así. Pero nunca desvalorar todo el trabajo que los niños hacen. Entonces nosotros sin darnos cuenta a veces estamos mirando la autoestima de nuestros hijos. Entonces hay que tener en cuenta, sí, que ellos deben empezar a sentir, digamos, ese cariño y que ellos son capaces de aprender en la vida. Sin nadie nace aprendido, nosotros tenemos que ser pacientes en este proceso para que los niños lleguen a... A veces hay exigencias también muy altas de los padres. Bueno, y a veces la capacidad de los niños todavía no está en llegar a esas expectativas que tenemos nosotros. Sí, nosotros, por ejemplo, docentes, digo yo, somos bastante estrictos y bastante exigentes en esto con nuestros hijos. Pero terminamos causando ansiedad, ansiedad en ellos y la autoestima y el logro, sí, están íntimamente relacionados. Bueno, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces tengamos muy presente que nosotros los papás somos influenciadores en el sentir de nuestros hijos. Las relaciones, entonces, deben ser armoniosas, deben tener mucha comunicación, debe haber el respeto, los valores, sí, una exigencia razonable dependiendo con la edad para que se vaya elevando, sí, y produzca un ser humano seguro de sí mismo y que se sienta que es capaz y querido por sus padres. Hay familias con ambos padres, sí, papá y mamá, pero que viven en permanente discordia, en permanente pelea. Entonces los niños están en medio de agresiones, de gritos, de maltratos, de agresiones verbales, a veces hasta físicas. Pero esto lo que hace es que los niños se generan inseguros, no tienen intereses en el colegio, se pueden volver agresivos y hasta perezosos. Entonces esto es importante también que se tengan en cuenta en los procesos de aprendizaje. Y miren que esto de la autoestima tiene mucho que ver también con los procesos de aprendizaje. Nosotros hemos visto ahorita que estamos también en este trabajo remoto en casa, vemos cómo los papás intervienen de una manera también agresiva. He visto una abuela también que pasa y ella es la que responde. Yo sé que muchos, pues el estar ahí, chévere volver a repasar, volver a ver las cosas de la escuela, pero no estamos dejando que los niños sean autónomos, que los niños sean los que estén en este proceso de aprendizaje y que los maestros verdaderamente se den cuenta de los logros que estos niños están alcanzando. Entonces, sí, ahora esto ha sido hasta muy fructífero para nosotros de poder observar cuando los padres están interviniendo en las actividades de los hijos. No decimos que no, porque igual los chiquitos, por ejemplo, necesitan mucho acompañamiento del adulto en el momento en que están recibiendo como la indicación o el trabajo, pero también vemos que muchos padres están haciendo los trabajos por los niños y no se trata de eso, porque todo eso está generando una baja autoestima en los niños y no debe ser así. Entonces, pues la idea es que estemos nosotros en este equilibrio que debemos tener, ni muy, muy, ni tan, tan bueno, para que podamos estar generando una autoestima adecuada. Esto, pues no es fácil, pero nos toca, ya tenemos nosotros esta tarea que hacer y debemos sacarla adelante. Bueno, y qué mejor que tener, digamos, una guía para saber que nosotros somos los primeros formadores de esta autoestima de los niños y ya, digamos, en las escuelas los docentes también nos encargamos a veces también de destruir la autoestima porque pueden llegar con baja autoestima y los docentes, y nosotros hemos recibido niños con autoestima muy baja y desafortunadamente los maestros también han ayudado a contribuir a que estos niños se sientan cada día más ensimismados, más temerosos, y recuerden que lo uno tiene que ver con lo otro. Mi autoconcepto de que yo soy capaz, de que yo puedo, de que yo soy querido me va a hacer salir adelante, ¿sí? La vida, papás, ustedes no van a estar todo el tiempo con sus hijos, no van a tenerlos en la burbujita donde quieren tenerlos ahorita y que no vaya a tocarles nada de que si hay un conflicto, pues son los adultos los que lo están manejando, no, los niños tienen que empezar a solucionar también estas cosas porque más adelante nosotros nos vamos, pero ellos tienen que haber construido su propia formación de ser humano adecuado. Si un chico tiene una buena autoestima, les aseguro que podrán sortear muchísimas dificultades que nos va a traer la vida porque no hay una vida sin conflictos, sin problemas, esa es la vida, ese ratico que tenemos que estar aquí para salir adelante. Yo les quiero leer aquí unas ideas clave, ¿sí? Acerca de esto de la autoestima. Los niños llegan al colegio portando dentro de sí las consecuencias de las relaciones que mantienen con los adultos que la vida significa más para ellos. Los niños, o sea, las personas que más significan para los niños son ustedes, padres de familia, bueno, o los abuelos también. Entonces tengan en cuenta cómo es de importante, ¿sí? Esa relación, esa comunicación y ese afecto, esas palabras que ustedes les dicen a ellos en todo momento. Las relaciones de los padres con los hijos constituyen el espejo en que estos se miran para desarrollar un sentido de sí mismos. Los niños que en la escuela tienen dificultades de aprendizaje frecuentemente tienen problemas de autoestima. Los padres con alta autoestima transmitirán este mismo grado de autoestima a sus hijos, aunque no debemos olvidar que también puede suceder el caso contrario. Cuando los niños tienen problemas de autoestima, los manifiestan a través de un hipocontrol o de un hipercontrol de su conducta. Las conductas inhibitorias o compensatorias son mecanismos que utilizan los niños para evitar el fracaso y las equivocaciones, toda vez que estas experiencias las asocian a la humillación o al rechazo. A veces por complacer a los papás, ¿sí? Se la pasan estudiando, estudiando, pero estos niños se pierden del juego, de las relaciones, de deportes, de mil cosas diferentes que tiene la vida para llegar a miles de aprendizajes también. Los padres que combinan a sus hijos, que saquen buenas calificaciones escolares, pueden lesionar sin querer su autoestima. Los padres que son excesivamente protectores, socavan la autoconfianza de sus hijos. El éxito y el fracaso por sí mismos no tienen ningún efecto sobre la motivación para aprender de los niños. Sin embargo, sí pueden tener efecto devastador las reacciones que sobre estos dos conceptos manifiesten padres y profesores. Lo que cuenta es el esfuerzo, no la realización o los resultados. Bueno, el énfasis en la realización o en los resultados puede eventualmente dar lugar a una anulación total de un esfuerzo o a un intento desaforado de cumplir con lo que se le exige. Esto ya pues lo comenté. Los niveles de logro académico de los niños están fuertemente influidos por la forma en que ellos mismos se vean. El medio más importante de influencia de los padres es su relación con los hijos. Así que cuando esa relación reconoce valores y expresa interés, la autoestima de estos se elevará. Las relaciones que los padres mantengan entre sí afectan la autoestima de sus hijos. Muchos padres viven su vida a través de la vida de sus hijos y por consiguiente bloquean el desarrollo tanto de su propia autoestima como la de sus hijos. Entonces, pues estos son unos, como un resumen de lo que les estaba yo comentando en esto de la autoestima. Somos responsables, papás, bueno, de formar una adecuada autoestima. No es fácil, hay que tener un equilibrio entre pedir, digamos, exigir también responsabilidades y todo, pero también cuando ellos están haciendo el esfuerzo, cuando lo están logrando, sí, eso es lo que nosotros debemos tener como mayor valencia para ellos. Palabras positivas, que si todavía no está bien hecho, no lo tienen que hacer perfecto. Bueno, y tenemos papás también muy perfeccionistas que están exigiendo que sea el mejor trabajo, que sea el primero del curso, una competitividad, que si bien es cierto la vida es competitiva, tampoco se trata de ser el mejor siempre, ¿sí? Cuando se frustran estos niños, y creo que es el tema que ahorita continúa, pasan unos sentires y pasan unas consecuencias también bastante devastadoras. Entonces, yo puedo generar en la autoestima de mi hijo un ser bastante anulado en la vida, dependiente. He conocido adultos donde la esposa le tiene inclusive que organizar el vestuario del día para que le combine y todo, porque las mamás, mejor dicho, toda la vida han estado dependiendo de la mamá. Se casan y entonces pasan a depender de la esposa y lo que buscan es una mamá en una esposa. Entonces, miremos lo que nosotros estamos generando. Y también si nos vamos hacia el otro extremo, ¿cierto? De la exigencia también al perfeccionismo, esto también genera agresividad, genera muchas cosas que pueden ellos también revertir y que pueden sacar ante no querer sentirse humillados o no sentirse fracasados, porque siempre es la exigencia que tengo que ser el mejor y tiene que ser el primero y pues esa no es la vida. Entonces, hay que medir un poco, equilibrar esto y sobre todo pensar en cómo yo mañana no voy a estar solucionándole la vida a mi hijo de una u otra manera, ¿sí? Y la idea es no atropellarlos con las palabras y no solo las palabras, las palabras de pronto no tanto, los actos, porque en familia y ahorita en esta pandemia, más que nada, estamos viendo que nos sentimos mal, sí, esto es algo que nos tocó, pero los hijos no tienen por qué, digamos, estar escuchando esas agresiones, estar escuchando, sí, las escuchamos nosotros en clase muchas veces, ¿sí? Y nos ha pasado. Entonces, mucho menos los hijos, porque es que los hijos de ustedes son los que se están afectando con esto que nosotros estamos en el día a día, la cotidianidad. Entonces, mejorar la comunicación, mejorar las expresiones para que sean positivas, así no estén muy bien, poco a poco lo vamos haciendo. Nadie nace aprendido, todos con el esfuerzo, todos con el empeño, la dedicación, sí, poco a poco lo van haciendo, pero tampoco en la exageración en que tienen que estar en la perfección. Entonces, como les decía yo al inicio, no muy, muy, no tan tan, un equilibrio y pensar que son nuestros hijos solitos los que tienen que salir a la vida, que el día de mañana sean esposos o esposas totalmente adecuados, que sean seres humanos laboralmente también fortalecidos para la colaboración, para el respeto, para los buenos valores. Entonces, esto de la formación, esto de la autoestima se da a la niñez. Los adolescentes a veces, sí, se ponen rebeldes y braucones, como decimos, y yo, ¿por qué voy a hacer eso? Háganlo usted a mí, no me manden. Sí, pero esto, afortunadamente, esto de la adolescencia es transitorio, pero verdaderamente lo que ha quedado formado es la niñez. Entonces, ojo y sigamos trabajando en esto de una buena autoestima, sí, el diálogo, la buena comunicación, las palabras positivas, vas a mejorar, lo vas a hacer cada día mejor. Sí, insiste, insiste, insiste hasta que lo hagas muy bien. Nadie nació aprendido y nosotros como adultos nos ha tocado atropellarnos en muchas cosas de la vida, pero aquí estamos. Entonces, vamos con el siguiente tema de Laurita y al final habrá un espacio para preguntas, si tienen algo, algunas dudas para que las vayan escribiendo y no las vayan entonces guardando para el final. Les quería comentar que, por favor, por el chat, vamos a, vayan escribiendo la asistencia, por favor, y seguimos entonces en el taller. Listo, pasas, Laurita. Gracias. Gracias, señora Yolanda. Me escuchan bien, ¿sí? Ok. Bueno, ya retroalimentando pues el tema explicado y entendido por la señora Yolanda, vemos que la tolerancia y la frustración está muy, muy relacionado con los dos temas anteriores. ¿Por qué? Porque la sobreprotección en ocasiones cuando los padres de familia son sobreprotectores y también a la vez permisivos, creamos niños con baja tolerancia a la frustración. Muchas veces los padres no saben cómo enfrentar esa frustración de sus hijos. Y es muy claro que si nosotros le damos el manejo adecuado durante la infancia, nuestros hijos serán emocionalmente fuertes. De lo contrario, pueden aparecer dificultades emocionales a lo largo de su vida. Y también podrán haber conductas donde no se maneje bien el autocontrol. Adicional de eso pues pueden aparecer rabietas, comportamientos inapropiados, pataletas también. Entonces, tengamos en cuenta, papitos, que la tolerancia a la frustración hace parte del desarrollo humano saludable. Sí o sí, todos pasamos por ese proceso. Entonces, si nosotros formamos esa parte, digamos, de apoyo, ellos, aunque se equivoquen, tendrán la seguridad de que ustedes van a estar ahí y aprenderán a manejar la tolerancia a la frustración de una manera adecuada. Cuando los padres somos demasiado protectores y no permiten que el niño aprenda a resolver sus problemas, difícilmente éste aprenderá a tolerar la frustración cuando se le presente un obstáculo. Entonces, lo importante acá es que se necesita un equilibrio para no enfrentar al niño a situaciones excesivas, de frustración, frustraciones excesivas. Pero también se debe tener cuidado frente a todas sus demandas. Entonces, suele pasar que a veces cometemos el error de darle todo hecho y no dejamos que el niño obtenga ese resultado. Entonces, eso es muy, muy importante. Cuando el niño, ustedes ven que el niño pierde el control, a veces, cuando estamos obfuscados, no tenemos argumentos. Entonces, una de las principales cosas es que tengan en cuenta que cuando el niño ya esté tranquilo, cuando el niño ya haya pasado de pronto por ese proceso de rabia, de enojo, ustedes se acerquen y hablen con él. Pero ¿para hablar con qué? Con razón. Entonces, hay que permitirles el espacio a ellos y también diciéndoles que cuando esté relajado, podemos ir aprendiendo a que debemos equivocarnos mucho para poder hacer las cosas bien. Recuerden que el error es igual a un aprendizaje. Entonces, si nos equivocamos varias veces, es para hacerlo bien. Entonces, se le debe enseñar que el error es parte necesaria de los aprendizajes y de la vida, siendo siempre posible empezar de nuevo y buscar solución. Cuando el niño ya maneja o sabe manejar la tolerancia a la frustración, que ya está un poco de pronto más grande en un adolescente, ya ustedes van viendo que él tiene esa inteligencia emocional, ¿sí? Porque la inteligencia emocional va muy ligado a la frustración. Bueno, si él sabe pasar sus errores como aprendizajes, ya es un niño que puede lograr a dónde quiere ir, cómo quiere hacerlo, cuál es mi misión, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis metas, quién soy, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Les quiero como mostrar algunas estrategias que como padres debemos actuar en ese momento, ¿sí? Porque yo pienso que si lo dejamos pasar, ellos no tendrán esa oportunidad para aprender. Entonces, permitirles que resuelvan los problemas por sí solos son cuotas de frustración que les permitirán a tolerar y confiar en sus capacidades. Una de las estrategias más importantes es dar ejemplos. Cuando tú tienes un autocontrol y una actitud positiva a la hora de enfrentar situaciones, vas a dar ese modelo a tu hijo, ¿sí? Es un ejemplo que ayuda a solventar sus problemas. Siempre, siempre enmarcarle mucho que se debe esforzar por sí solo, ¿sí? En muchas ocasiones les están enseñando que esa es la mejor vía para resolver algunos de sus fracasos, ¿sí? Como lo decía anteriormente, no darle todo hecho, ¿sí? Si se le facilita todo, pues no se le va a permitir alcanzar sus retos por sí mismo y es difícil que pueda equivocarse y pueda aprender de sus errores. No ceder ante sus rabietas, ¿sí? Siempre he dicho cuando ellos quieren algo, lo quieren ya. Y si ustedes se los dan, ahí nos estamos equivocando, estamos fallando, ¿sí? Entonces, si tú cedes ante esa rabieta, entonces el niño va a pensar que esa es la forma más efectiva de resolver los problemas, ¿sí? Marcar objetivos, pero no es marcar objetivos que no sean reales, siempre acordes a la edad, ¿sí? Y que sea poniéndole objetivos claros, realistas, pero sin exigirle que se enfrente a situaciones que por su edad o madurez sea incapaz de lograr. Y, pues, la última es convertir la frustración en aprendizaje. ¿Por qué? Porque las situaciones problemáticas son una oportunidad para el niño, ¿sí? Siempre, siempre. Porque va a llegar el día en donde él ya tiene el autocontrol y ya. Si se frustra y si ustedes ven que se frustra, pues hay que, hay que también felicitarlo porque pudo asimilar esa situación. Entonces, es muy, muy importante que, que marcarles como estas estrategias para, para que ustedes en algún momento las lleven a cabo. Bueno, ya cuando todo esto se forma, digamos, en la niñez, en la infancia, pues ya se procede a que el niño es preadolescente, adolescente. Cuando tenemos un hijo en la adolescencia, pues nuestro hogar a veces se torna como un escenario complicado, ¿sí? De batalla, como de retos que en ocasiones nos encontramos desbordados, cansados o frustrados. De pronto, todos los días discuto con mi hijo, mi hijo se encierra en la habitación, ya no me habla igual que antes. Pero, bueno, la idea es no rendirnos, ¿sí? Y una de las cosas es siempre que, que pues como padres podamos adaptarnos también a esa etapa, a esa etapa del ciclo familiar, ¿sí? Para así ayudar a nuestro hijo. Entonces, quiero darles unas ideas muy puntuales que pronto en este momento algunos padres están viviendo o que ya están por vivir, ¿sí? Que ya se les acerca esa etapa. Entonces, lo primero es nuestro niño va creciendo y nosotros nos hacemos mayores. Pero, pero tú como padres recuerda cuando estaba, pues aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, y ya hoy es casi un hombre, una mujercita. Entonces, algo importante es, aquí es que así tú ya estés mayor, él te va a seguir necesitando, pero de una manera diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos empiezan a abrirse al mundo, empiezan a experimentar, a descubrir y a buscar su camino. Otra de las cosas que me parece importante y que de pronto sus hijos en algún momento se los han manifestado. Quiero más libertad, pero te necesito cerca, ¿sí? Se está fomentando su identidad, ¿sí? Y ahora su autoestima no solo se basa en la mirada que le devolvemos como padre. ¿Por qué? Porque él ya está como en grupo de sus iguales, ¿sí? Ya está en esa formación de que de pronto los padres sean primer plano, pero los amigos también. Pero es esa libertad de sentirse más independientes, ¿sí? De ese desarrollo de la capacidad para tomar decisión. Eso es algo, pues, clave en la adolescencia. Pero, así ellos necesiten libertad, también van a necesitar límites. Estos no se pueden perder, porque uno piensa que porque ya es adolescente, tomó decisiones por sí solo, no. Eso no significa. Lo que necesitan ellos es límites como una forma de cuidado y protección. No sobre protección, protección. Deberemos adaptarnos a esa etapa evolutiva, ¿sí? E irlos dejando, pues, de pronto más espacios, negociando, llegando y pactando acuerdos para que ellos se sientan partícipes y responsables, ¿sí? Aún así, deben haber límites para el tiempo dedicado, por ejemplo, a las pantallas, para su hora de llegada. Sí, son muchas cosas, pero deben haberlos, no se deben perder de vista. Otro es responsabilizar y dejar hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces los padres sienten como ese vacío de, yo no hice, entonces quiero que lo haga mi hijo, ¿sí? Y ahí estamos, de pronto, equivocándonos un poco. ¿Por qué? Porque es recomendable que ellos experimenten o vayan experimentando de sus errores. A veces los padres tienen anhelos como, ay, quiero que mi hijo estudie tal cosa y le impongo. Eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque ahí estamos bloqueando sus deseos, sus metas y sus objetivos. Por ejemplo, en cuanto a su carrera profesional, eso ya es de cada quien, ¿sí? Obviamente que hay que orientarlos, que hay que guiarlos, porque eso es fundamental. Pero, pero, si ellos van experimentando sus decisiones, ellos se sienten más capaces y confían en sus capacidades, fortalezas, posibilidades, ¿sí? Y hay que abrirles el camino para que ellos se vayan dando cuenta de que en la vida hay obstáculos, pero que tú estás ahí apoyándolo de todas maneras. Muchas veces depositamos con ellos expectativas, deseos nuestros, no cumplidos, o que tienen que ver con ellos, sino con nuestra historia. Entonces, no debemos limitarlos. Y, bueno, la última es, ¿cuántos los escuchamos realmente? Así, igual que el niño, el adolescente también se debe sentir validado emocionalmente, ¿sí? Hay que facilitar esos espacios con nuestros hijos, en los que se sientan escuchados, ¿sí? Si fomentamos la escucha, ellos podrán sentirse más libres al hablarlos, ¿sí? Y de pronto tú, como padre, ni siquiera le tienes que dar interrogatorios, porque cuando uno lo llena de preguntas, lo que hace es que él evada, o que se escape de la situación. Pero si tú lo escuchas, si él se siente escuchado, a veces tú, como padre, ni siquiera le vas a tener que preguntar, ¿y cuándo, y cómo, y qué pasó? Sino que él mismo le quiere decir las cosas, porque hay un espacio de diálogo y de confianza. Bueno, les quiero mostrar y compartir un video de cinco minuticos, que me pareció muy bonito para que ustedes lo miren. Y me dicen si lo están ya observando, por favor. Sí. De acuerdo. Soy Eva Millet, soy periodista y autora de Hiperpaternidad e Hiperijos, donde analizo el fenómeno de la crianza actual, de padres sobreprotectores, sobrepreocupados e hiperactivos, un tipo de crianza que genera niños al altar o hiponlinios. Obviamente, como madre, nos gusta siempre hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué hay de malo en que les ayudemos? Nuestra misión es proteger a nuestros hijos y ayudarles a que crezcan como personas. Pero hoy se ha confundido esa protección natural, que implica el ejercicio de la paternidad, el sentido inclusivo del término, con una hiperprotección. A los padres se les está haciendo creer que para ser buenos padres los niños no tienen que experimentar un malestar, no tienen que sufrir una contradicción, no tienen que tolerar la frustración. Y que ser un buen padre implica casi ejercer de guardaespaldas del hijo. El hijo se convierte en un ser intocable. Yo creo que educar es dejar ir, es darle herramientas a tus hijos para que ellos vayan espabilando y vayan creciendo y se vayan adquiriendo autonomía. Si tú estás todo el día detrás del niño, protegiéndolo de todo lo que le puede pasar, no solo le creas una ansiedad, le empiezas a poner un germen de ansiedad, sino que también le estás incapacitando, le estás quitando una de las herramientas básicas de la vida que es la adquisición de autonomía. Entonces, sobreproteger es desproteger. Una psicóloga estupenda que se llama Maribel Martínez ya me dice, los padres tenéis que observar, eso sí, siempre hemos de estar pendientes de los hijos, pero no intervenir a la primera de cambio. Si tu hijo se cae en el parque, no corras como Usain Bolt a rescatarlo porque al final lo que vas a conseguir, lo que está pasando es que el niño no va a ser capaz de levantarse por él mismo. El fruto de esta hiperpaternidad es el hiperniño y una de sus características es la baja tolerancia a la frustración. La primera figura que surgió de este tipo de crianza son las madres helicópteros. Un psicólogo estadounidense que se llama Heim N. Ginott se quedó muy sorprendido cuando un paciente suyo le dijo, estoy harto de tener a mi madre sobrevolando sobre mí como un helicóptero. En el norte de Europa y en Canadá existe la idea de los padres quitanieves, que son estos padres que en vez de preparar a los hijos para el camino, pues preparan el camino a los hijos, les allanan todo, aquí serían un poco los papás apisonadora. Más reciente tenemos el modelo de las madres tigre, que es esta idea de la madre que quiere el niño, no un niño renacentista, que toque muchas teclas, sino como el niño genio, pero en una cosa muy clara, ya puede ser la música, las matemáticas, el deporte. Luego tenemos también los padres guardaespaldas, que es el no toque usted a mi hijo, literalmente. Los padres manager, que es un clásico muy masculino, saben más que nadie, que el árbitro, que el jugador, que el equipo contrario, que nadie. Hay un último modelo que es muy discretito, que son los papás bocadillo, o las mamás bocadillo. Que es esta idea de seguir al niño con el bocadillo, con el tupper de frutas, en el parque, para que el niño de vez en cuando se gira y da un mordisquito, que no sea que muera de inanición esa tarde. Y en este entorno de sobreprotección, ¿qué podemos hacer los padres? La paciencia, saber esperar, la contención, el autocontrol, eso es importantísimo. Los niños tienen que entender que las emociones, no todo es el mundo de happy flowers, que no todo son emociones buenas, sino que hay emociones malas, como la rabia, la tristeza, la impotencia, y eso se tiene que llegar a gestionar. Porque parece que para que el niño gestione sus emociones y tenga mucha autoestima, de lo que se trata es de decirle que él es maravilloso y nunca decirle que no. Pero entonces no estás haciendo un niño con autoestima, estás haciendo un niño que es un narcisista. Otra herramienta para tolerar la frustración, dar alternativas, no todo es no. Puedes decirle, oye, no, ahora no, pero de aquí a un rato sí. Enseñar también que se puede perder, que puedes fallar, te puedes equivocar y no pasa nada. Yo creo que nos formamos a base de caernos y volvernos a levantar. Y después, los niños tienen que jugar. Y este modelo de hiperpaternidad está llenando a los niños de tardes, cargadas de extraescolares. Se está cargando el tiempo para jugar de los niños. Es la esencia de la infancia, ¿no? Y en el juego, ese juego libre, sin estructurar, solo, acompañado, no solo aprendemos a trabajar en equipo, a ser creativos, la resiliencia, sino también aprendemos a tolerar la frustración. Listo. ¿Qué tal les pareció el video? Bueno, pues, ahí lo dice todo, ¿no? Hay varias cosas importantes y es utilizar nuestro lenguaje positivo y, pues, que sabemos que el núcleo familiar es la primera base de los niños y los estudiantes. Entonces, procedo, pues, a que los papitos, si tienen preguntas, con mucho gusto las escuchamos, inquietudes, sugerencias, no sé, les doy la vocería a ustedes, papitos, o qué tal les pareció el tema, los escuchamos. ¿Nos identificamos de pronto con alguna de esas características enumeradas? Buenos días, profe, yo soy la tía de Juan Sebastián Molina. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien de salud, de bienestar, y que todos se encuentren muy bien. El tema, muy excelente, muy bueno, porque igual yo también tengo un hijo adolescente de 17 años, y todo lo que él acaba de decir, pues, las he vivido y las he afrontado porque yo soy mamá y papá a la vez. Pues, mi sobrino, pues, ya llevo dos semanitas con él, apoyándolo, pues, para que él también tenga sus clases aquí en la casa, pues, por inconvenientes de la mamita que está delicadita de salud y también una hermana, pues, a la que puse recorrer en ella a las dos. Entonces, él está con nosotros compartiendo. Sí, hay momentos en que uno como padre, uno quisiera tener todo perfecto, que no les pase nada, que los trabajos sean únicos, pero también es bueno que ellos también se sientan en el momento que si no lo pudieron hacer, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? Por ejemplo, en tareas, en trabajos que le dejan en las clases, me parecen también muy bien, el esfuerzo que él hace, me pregunta, obviamente, yo les doy el seguimiento, eso no se hace así, no, mi amor, eso se hace de tal manera, pues, como ese seguimiento, ¿no? Tampoco dejarlo solitos ahí a la deriva, porque si uno puede compartir con ellos y si uno está escuchando la clase, diferentes clases que han tenido ellos, pues, de pronto, decir, no, mi amor, así no les diga tal cosa o me pregunta, y no cerrarse uno como en no poderles dar esa instrucción. También quiero, pues, de mi parte, de parte del papá, de mi hermano y de la mamita, pues, las gracias, que de verdad, pues, esto nos cambió la vida a todos, nuestra enseñanza virtual, de todas maneras, muy agradecida por ustedes y que mi Dios los bendiga, que sigamos adelante, triunfando, y que de pronto salgamos rápido de esta pandemia. Ya yo sé que este año ya nos tocó todo virtual, esperemos Dios mediante el año entrante ya puede ser presencial. Lo importante es que todos gocemos de buena salud, orando mucho todos los días, y muchas gracias por esta charla. Bueno. Buenos días para todos. Buenos días, Alfonso. ¿Cómo me lo pongo? Espero que muy bien, ¿no? Muy bien. Estuvo buena la charla, pero, pues, yo llego siempre a una conclusión y que lo que es vital para un pelado es la confianza. La confianza es lo que le da a un niño la seguridad. Ustedes han visto que mi hija es una persona muy segura y esa base de confianza no es de regaños, sino de consejos. Y, pues, yo la ahorita, muy buena la reunión y a todos los miembros del colegio, muy agradecido. Ya está finalizando el año, ya me están desgranando las lágrimas porque este año termina mi hija ahí y va a ser duro, ¿no? Entonces, pues, sí, me encantó escucharlos, me encantó verlos. Y aunque este celular está que prende, se recalientan, pero no. Bien. Muy buena la reunión. Pero todo es confianza. Todo es confianza para todos. Para todos y para todos es confianza es la seguridad que uno les da. Exactamente. Y son muy amables. Exactamente, Alfonso, porque es que esa confianza, ¿sí? Se va generando desde la infancia a través de lo que yo estoy aportando con mis hijos, ¿sí? Para que ellos se sientan seguros, precisamente, es la autoestima que nosotros estamos formando. ¿Por qué? Porque son niños inseguros, porque estamos criticando, porque estamos atropellando, porque estamos humillando, porque estamos en ese permanente o exigiendo también demasiado que sea la perfección y los niños no se sienten en éxito, también perjudica y también afecta la autoestima. Sí, pero la confianza se logra en la formación de la autoestima. Hola, Yolanda, profesores, buenos días para todos y padres de familia. Buenos días. Pues, soy la abuelita de Tamara Pabó. Sí, Rubí. He tenido... Hola, Yolanda. Tengo el gusto de haberla tenido aquí en esta temporada de pandemia y de cuarentena que se prolongó de 40 días a ya seis meses prácticamente. y yo realmente estoy muy contenta. El sistema ha sido muy positivo para mi nieta, para Tamara, y el cambio que ha dado ha sido muy importante en el desarrollo de su personalidad, de la forma como adquiere sus conocimientos, la tendencia que ella tiene a investigar, a querer expresarse. Antes era muy tímida y no sé si las cámaras le han crecido como el ego, pero eso ha sido para mí la experiencia más bonita. Yo vengo de ser abuela, de ser madre primero y yo sé que nosotros empezamos a trabajar con errores y aciertos porque nadie nace aprendido para ser padre. Pero esa experiencia yo creo que me dio a mí la vida de... que me dio la vida para tenerla ahora en esta época de pandemia fue muy importante porque uno comete muchos errores como madre. Uno quiere que sus hijos nunca sufran, que sus hijos estén bien siempre, que sean felices, pero la felicidad puede ser a costa de muchas cosas, de caprichos, de imposiciones, de permitir que los hijos terminen siendo como los padres muchas veces e intercambiando roles que no deben ser así. Nosotros decimos yo quisiera ser el mejor amigo de mis hijos. No, nosotros somos los papás. somos los papás. Y cuando nosotros nos salimos de ese rol muchas veces cometemos errores. Generamos una una lacitud tan grande que terminamos después para recuperar ese rol de padres sufriendo muchas muchas situaciones que nos marcan y que nos hacen mirar como con más muchas veces con más empeño el reconstruir esos lazos. Mi hijo fue un adolescente cuando quedó, cuando llegó Tamara. Era un niño aparentemente muy tranquilo, pero de repente nos llegó con ese hermoso regalito. y yo tengo la responsabilidad en este momento porque desafortunadamente pues la mami está estudiando cuando no tiene los la que intercambiar tiempo con ella, con la mamá y con Germán, mi hijo. esta experiencia virtual yo creo que a muchos ha servido, incluso a profesores, incluso a los mismos estudiantes, yo he mirado la evolución de muchos niños, pero yo sé que ellos necesitan socializar y el tiempo llegará, pero por ahora lo que tenemos y las herramientas que ustedes nos han dado han sido fabulosas para el desarrollo en mi caso de Tamara para su evolución como personita y como su capacidad de entendimiento y análisis. Yo agradezco inmensamente esta oportunidad y estos medios que ustedes nos dan para sacar adelante a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Buenos días. Disculpa, pido la palabra. Ya sí, entonces vamos contigo. Buenos días. Buenos días, Yolanda, buenos días para todos y bendiciones. Primero que todo agradecerles por tan excelente labor que ha tenido el colegio con los niños que los ha ayudado como a desconectarse un poco con el niño a hacer algo y esa petición se alarga por dos, tres, cuatro horas ve, ya voy, ya voy, ya voy. entonces, ¿qué hacer ahí? Bueno, yo la consecuencia y puedo dar el tiempo para y ante eso, ¿sí? Si yo antepongo la consecuencia, el niño sabe que tiene un límite y que tiene que realizarlo y no es el ya voy porque en el ya voy se le puede ir toda la mañana y no lo hace. entonces la idea es, ¿no? Listo, tu consecuencia, digamos, tú tienes este tiempo para realizar esto. Si no lo haces en ese tiempo, la consecuencia será y ya. Bueno, no es el desgaste porque es que uno le dice y es que no le vuelvo a repetir y es que es la última vez que le digo y nosotros mil veces más le decimos lo mismo. Entonces, la idea. Buenos días. Bueno, buenos días, Miss Yolanda, buenos días para todos los maestros y para los padres y madres de familia. Soy Alexandra Larcón, madre de Manuel Rosso, de primerito. y primero que todo quiero agradecer infinitamente a Gen, de veras que no tengo palabras de de verdad de agradecimiento con todo lo que han hecho con con nosotros, no solo con Sebastián sino con con nuestra familia porque nos han enseñado muchas cosas así sea desde la virtualidad. Yo creo que Miss Yolanda, Miss Franci, saben en el estado y en las condiciones que llegó Sebastián llegó Sebastián a Gen. Fue muy duro y esta etapa desde la pandemia me ha sido una etapa de transformación total. Muchísimas gracias con esta charla absolutamente identificada. Nos han enseñado sobre cómo levantarnos de esa etapa tan terrible y empezar a superar cosas. Quiero añadir a todo lo que están diciendo además de lo de la confianza el acompañamiento a nuestros niños y sobre todo a los niños pequeños porque lamentablemente desde la adversidad de la pandemia se ha generado la situación de dejemos a los niños frente a la pantalla y ya cuando se acabe la clase es nuestro momento de encuentro. No, acompáñenlos también porque los niños también necesitan ese apoyo la guía la maestra el maestro no puede hacer muchísimo más allá de ser una guía virtual y me parece que eso también ayuda a construir la autoestima del niño la confianza y el acompañamiento y también de verdad quiero exaltar la labor de Miss Franci porque nadie más que ella sabe todo lo que ha vivido Sebastián y todo el progreso absolutamente positivo que ha tenido el niño así de forma presencial forma física solo hubiera tenido contacto con el niño dos semanas en esas dos semanas ella transformó definitivamente al niño y durante todo este tiempo ha transformado de forma muy positiva a nuestra familia también muchísimas gracias Miss Franci muchísimas gracias Miss Yolanda y muchísimas gracias Miss Laura ustedes han sido un apoyo muy bonito para nosotros gracias gracias Alexandra Preguntas acerca del tema de esta ayer ¿alguien más? te animas parece que no Laurita parece que no bueno entonces buenos días buenos días hola espera que pongo la cámara hola ¿cómo están? hola Miss Yolanda buenos días para todos yo también quisiera darle las gracias que me uno a las palabras de la mamita anterior nosotros somos nuevos en ok